Mi nombre es Janina Tomassini, me dedico a hacer terapia con sonido, terapia lumínica y terapia con psicodélicos y tengo 34 años. La medicina con la que trabajo se llama 5-Meo-DMT, es dimetiltriptamina, es una molécula poderosísima que se fuma y que actúa directamente en la red neuronal que crea la ilusión de ser un individuo. Esa red neuronal se apaga y en los primeros segundos de la medicina el individuo se empieza a experimentar en una sensación de unidad, ya no en un cuerpo físico. Trabajaba yo como editora de un periódico y me hablaron de un sapo psicodélico que te cambia la vida. En ese momento estaba muy interesada en las experiencias con psicodélicos. Lo probé y fue la experiencia más importante de mi vida y desde ese entonces me enfoqué completamente a ello. Me tardé como un año en dejar mi trabajo de oficina para atreverme a cambiar tan radicalmente de profesión. Comencé a monetizar mi trabajo con las medicinas ancestrales cuando adquirí experiencia. El primer año fue darle la medicina a mis mejores amigos y a quien se dejara y ya en algún punto volteé y realmente era algo que me daba estabilidad económica. Yo creo que no está peleada la cuestión espiritual con lo económico y eso es algo que creo que está muy arraigado en el sistema de creencias mexicano, que es como, no, ¿cómo voy a cobrar por mi trabajo si me dedico a algo espiritual? Pero creo que el dinero es simplemente un intercambio energético y deberíamos de verlo de esa forma. Lo que me trae trabajo es que a una persona la medicina le cambie la vida, le guste la forma en la que yo lo facilito y que esa persona traiga a sus seres cercanos y así se vaya haciendo como una cadenita. Yo creo que sí se puede vivir solamente de ser una guía de viajes psicodélicos, siempre y cuando uno haga un excelente trabajo y las personas que vengan a recibir la medicina queden conformes con tu trabajo.